Se le estaba acordando que una de las primeras notas que hice en este programa fue a Diego un día llegando a la casa de Devoto todo bien, estuvo simpático en la nota y cuando le pregunté por Dieguito Junior, que había justo firmado para el bailando me mandó a la mierda, se enojó y demás y en esa misma casa de Devoto, creo que 3, 4 meses después estábamos haciendo la foto de él dándole el beso la foto que veíamos recién pero eso era lo que le pasaba, enloquecía cuando le nombrabas el tema porque era un tema tabú en toda su familia mandaba cautelar y Maradona le había puesto como un seudónimo porque no se le podía decir ni siquiera, ¿te acordás? Sí, Tinelli le decía de otra manera le decía de otra manera, no recuerdo cómo y de golpe Maradona se ve aquí un día viendo el programa después se amigaron Marcelo y Diego también yo hablé con Cristiana Sinagra con respecto también a esto ahora nos va a contar Pia que habló con Verónica Ojeda y con Claudia Villafañe pero vamos a...